Y de verdad que para mí es un gran gusto estar aquí de nuevo en el país de mi familia, de mi madre. El astronauta de la NASA, Frank Rubio, regresó a El Salvador después de 25 años con el propósito de compartir con los jóvenes su experiencia sobre la exploración espacial y agradecer el apoyo brindado durante su misión. Durante mi carrera profesional he aprendido el valor del trabajo en un equipo. Nadie puede ir al espacio por sí solo, no importa cuánto talento uno tenga o qué ha hecho. Se requiere un equipo de miles de personas para que alguien pueda ir al espacio. De la unidad y el trabajo de los salvadoreños depende crear oportunidades aquí mismo para este país para que algún día la juventud salvadoreña pueda también explorar el espacio en un futuro próximo. La embajada de los Estados Unidos dio la bienvenida oficial al coronel Rubio, quien posee el récord estadounidense de la persona que ha estado mayor tiempo en el espacio, acumulando 371 días consecutivos en la Estación Espacial Internacional, debido a un percance mecánico de la nave donde viajaba. Y a términos de misiones en el futuro, de verdad que no sé, si Dios quiere voy a poder volar de nuevo, pero usualmente son cuatro a seis años entre misiones, así es que van a ser unos cuantos años antes de que voy a poder saber cuál fue la próxima misión. El astronauta mencionó que todo lo que sabe del país es gracias a su madre, quien es originaria de Conchagua, la Unión. Frank también compartió uno de los recuerdos más especiales que tiene del pulgarcito. Lo que más siempre me acuerdo es el tiempo con mi abuela. Ella era profesora y caminábamos junto a la escuela. Y ella fue la que me enseñó a leer y me enseñó a querer, de verdad que amar leer. Y fue algo que me ha ayudado tanto en mi carrera. Entonces esas caminatas a la escuela y de regreso a la casa es algo que, una memoria muy importante en mi vida. Durante esta semana, el coronel desarrollará una serie de actividades, entre las que se encuentran charlas y actividades comunitarias en la Unión, para compartir con los salvadoreños. Informó para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.